bienvenidos al canal aquí nuevamente con amemoyblue pero antes de continuar no olvides de suscribirse dejar un like y activar la campanita para no perderte de los próximos contenidos o capítulos el capítulo número 4 cartelera de pescado en este capítulo solamente estaremos desbloqueando tres logros o trofeos en esta parte estaremos activando el abanico a mano izquierda y estaremos desbloqueando el logro número 9 o trofeo de 15 soplo de aire fresco activa el molinete aquí también les hago una advertencia este logro o trofeo también se puede glitchar de hacerlo les recomiendo que salga del juego y vuelve y comience el capítulo luego de finalizar con el abanico comenzamos a cortar esta pequeña soguita y proseguimos a la próxima escena y en esta parte procedemos a encender todas las bombellas amparas 4 en total cuadros le vamos a hacer la izquierda y una pequeña animación solamente le damos hacia arriba hacia abajo a quitarle las arrugas como una especie de papel después de finalizar se activa la otra escena la otra escena la otra escena y la otra escena madre e hija comiendo y cuando abrimos esta compuerta también vamos a empezar a darle varias veces a la sombrilla o paraguas estaremos desbloqueando otro logro o trofeo 10 de 15 al suelo con ella tiro a los paraguas de la caja luego de finalizar encendemos la bombilla y bajamos la cortina o puerta de garaje y pasar a la próxima escena y llegamos al área de ascensor y oprimimos el botón vamos a la próxima escena y en esta área vamos a estar abriendo un sinnúmero de caja abrimos la próxima y ahora vamos a acomodar la cajita hay muchas y arrancamos el tape y acá podemos sacar todo acá y 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 automáticamente pasamos a la próxima escena luego de haber finalizado la escena vamos a esta área vamos a comenzar de izquierda a derecha a acomodar los libros segundo primer grupo y segundo grupo eh no quiere salir ok seguimos con el siguiente grupo y y no se vuelca el próximo tenemos que empezar de izquierda a derecha eso me he cerrado las puertas como iban pero no voy a ir a la derecha a la izquierda o disculpen que faltan son dos grupitos mas y ya luego de eso pasamos a la próxima escena se ve nada mas trabajando algo cotidiano que se ve diario y la hija sola en el apartamentito luego de la escena aqui continuamos en el jueguito llegamos a una área como una vitrina donde la niña tiene que machar con el televisor grande las imágenes como un edificio un mercado aqui esta el primero la próxima tiene no se hace por si sola tienes que cliquear televisor central que es de la primera imagen tenemos la primera imagen y ahora buscar que los demás tengan la misma imagen una especie de acuario central para un carrusel como la misma secuencia un poquito interactivo pero bastante sencillo y ya pasamos a la próxima escena se metió dentro del televisor la niña de la próxima escena via la próxima窓 la próxima escena Gracias por ver el video. Y en esta parte comenzamos a jugar con los delfines, a moverlos arriba y hacia abajo para desbloquear otro logro o trofeo. De este capítulo es el último y aquí se desbloquea. Ya tenemos 11 de 15, colega de aletas. Juega con los modelos de delfines. Luego que finalice con los delfines, se desbloquea el logro, empieza a clicar el piso hasta que pasa a la próxima escena. Bueno, ya está el final de este capítulo número 4 de pescado. No olviden de suscribirse, darle un like, compartir. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo 5. Bosque de algas marinas.